Imágenes difundidas este miércoles por la Fiscalía de México muestran el momento en que el recapturado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán es fichado luego de su arresto el pasado 8 de enero. Exámenes médicos, toma de huellas dactilares, fotografías y digitalización del rostro. México quiere extraditar al escurridizo capo lo antes posible a Estados Unidos. Quieren eliminar cualquier riesgo de una nueva fuga, como la espectacular huida del 11 de julio pasado, cuando se convirtió en la primera persona en escapar del penal en donde se encuentra ahora, considerado el más seguro del país. La Procuraduría informó que la partida de Guzmán Loera hacia Estados Unidos se demoraría un año, a causa de la dura batalla legal de la defensa del capo más poderoso de México.